Los consumidores tenemos a veces culpa de muchas de las cosas que nos pasan, de los engaños, como por ejemplo con la banca, parece que entramos en un banco y ya toda la vida tenemos que permanecer en él. No, pero ocurre con otras muchas cosas y los culpables son otros. Por ejemplo, Galicia acaba de dar la voz de alarma. Ojo porque hay mucho fraude en productos ecológicos. No lo son, se vende en cualquier establecimiento y también, lo que es peor, se vende en ferias donde el control es mucho más fácil. Desde verduras a otro tipo de productos, como por ejemplo las frutas y por supuesto los quesos. Quesos como los de tetilla que nos venden con su denominación de origen y sin embargo no lo es. ¿Por qué ocurre? Sencillamente porque nadie lo controla o los controles en todo caso son mucho menores de los que deberían ser. Ocurre también con las rebajas. ¿Qué ocurre? Ahora en estas fechas salen muchos engaños, etiquetas donde se ha tapado el precio original, donde se ha subido el precio para aparentar un descuento mucho mayor. ¿Son muchos casos? Probablemente no, pero los suficientes para alarmar a los consumidores y para que se sientan engañados, estafados. ¿Qué ocurre? Lo mismo que con los productos ecológicos, que no se vigila suficientemente, productos con los precios modificados, productos que se fabrican especialmente para estas fechas cuando es ilegal, productos con taras, es decir, todo tipo de picaresca que parece que nadie está dispuesto a controlar. Y por ahí, por ahí es por donde vienen los graves problemas, muchos de los que tenemos los consumidores. Nosotros atentos, pero otros deberían estar en lo que deberían estar.